buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chanis chanel amigos vamos a hablar hoy de rocío carrasco y es que ha saltado a la luz una inesperada noticia de ella y decimos inesperada noticia porque la verdad que nosotros pensamos que la relación entre madre e hija podría dar un pequeño giro y podría ser que finalmente su madre pues escuchar un poco las súplicas de su hija y diera su brazo a torcer pero por lo visto no es así o no va a ser así y esta noticia aparecía hoy para la revista lecturas en exclusiva donde decían que rocío carrasco se niega a ver a su hija en supervivientes además han dicho que en este caso rocío no puede ver a su hija porque no puede llegar a soportar el dolor que siente al verla y se niega a ver el concurso la verdad que son unas afirmaciones como os hemos dicho muchas veces muy fuertes que una madre tenga que decir de una hija o es en este caso no dicen que lo dice la propia madre sino su círculo más cercano que imaginamos que podría ser un círculo pues como como no pues de las campos además también esta semana aprovechamos porque también vemos como también sale carmen borrego contando cómo es su aislamiento por coronavirus y pues también nos da un poquito entender como que a lo mejor esa noticia pues ha podido salir de ellas según hemos podido ver lo poquito que han contado la hija de la más grande se niega a ver el concurso porque no puede soportar el ver a su hija allí y en este caso no puede soportar pues el recordar las situaciones que han vivido pasadas que solamente como sabemos lo sabrán ellas porque son las que verdaderamente pasaron y por mucho que una revista diga o por mucho que otra sentencia salga pues nosotros como no hemos estado allí no podemos decir lo que verdaderamente pasó porque solamente lo saben madre e hija imaginamos como sabemos que por supuesto que a su madre también lo dolerá que le habrá pasado muy mal que no tengo tiene por qué recaer tampoco en culpa de la madre pero como siempre decimos pues hay que pensar un poco en la madurez de las personas pensar un poco en que siempre que quieres arreglar una solución una situación con tus hijos pues como madre pensamos que esa chispa tiene que saltar tiene que arder y en este caso pues perdonar un poquito porque al fin y al cabo incluso en estos momentos tan duros que estamos viviendo ahora del coronavirus como todos sabemos pues siempre se nos ablanda un poquito en este caso más el corazón porque hemos valoramos eso pues las cosas que no son materiales valoramos a la familia valoramos esos momentos y por ese motivo es por el que nosotros pensamos que rocio carrasco junto además de ver todos esos mensajes que aunque ella ha dicho directamente que no ve el concurso pero sí que le están llegando todos esos mensajes de su hija pues pensamos que toda esta situación pues le podría ablandar un poquito pero por lo visto no hay manera no sabemos qué tal le sentará a su hija estas palabras cuando vuelva pero de momento tenemos que decir que las puertas siguen muy pero que muy cerradas en rocio carrasco para una reconciliación con su hija por muy triste que parezca pero nada como siempre ya sabes que en sony channel pues nos encantaría saber qué es lo que piensas porque en sony channel tu opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal sony channel tu diario rosa